Música Todo puede lograrse con determinación. Con disciplina se construyen las grandes victorias. Con pasión se vencen los grandes desafíos. Y con la fe puesta en Jesús, nada no será imposible. Tenemos una carrera por delante. Con nuestras fuerzas no podríamos ni comenzarla o sostenernos en ella. Pero mirando a Jesús, todo podemos lograrlo. Mira más allá. Avanza un poco más. No te detengas ante nada ni nadie hasta alcanzar todo lo que Dios planificó para ti. Jesús es el camino, es nuestra meta y es su poder que nos llevará a predicar un evangelio de cambio y transformación para la Argentina. Sumate, sé parte. Departamento Nacional de Evangelismo de la Unión de las Asambleas de Dios. Pasión por el Evangelismo. Ven más allá. Si te ha salido. Por favor.